Esta semana quedó evidenciada una vez más el fracaso de Nicolás Maduro. Su modelo fracasó y obviamente que el madurismo no es otra cosa que el chavismo, pero sin real, sin dinero, sin recursos, sin confianza, sin liderazgo y sin conexión popular, sin poder hacer sinergia con todos los actores productivos dentro y fuera del país. De eso se trata esta hecatombe económica, la explosión de la burbuja que nos habían vendido con aquello de que Venezuela se arregló. Obviamente eso no es lo que pasó. Lo que pasó es lo que estamos viviendo, una hiperinflación y una depreciación del Bolívar de manera brutal. Esto no se resuelve con el tipo de cambio, sino con el cambio del tipo y, por supuesto, de su modelo.